Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy voy a ser lo más beauty vlogger que he hecho en la historia y les voy a platicar por qué. Hay una cosa que se llama el Google Challenge y a mí me retaron, que se trata de que tú pones la primera letra de tu nombre, la primera letra de tu apellido y seguido de la palabra makeup o beauty o style y entonces lo pones en Google y la primera imagen que te salga, en base a eso vas a hacer un maquillaje. Me sonaba súper padre, vi algunos ejemplos como muy entretenidos, por ejemplo Niki de Niki Tutorials, lo puse y salieron como unos edificios así de colores y entonces se hizo un makeup con un montón de colores. Bueno, ella es la master. Y entonces ahí voy yo, ¿no? KK Beauty, me sale Kim Kardashian. KK Style, me sale Kim Kardashian. KK Makeup, me sale Kim Kardashian. Entonces estaba pensando cómo podía hacer trampa para hacer que esto fuera un poquito más creativo, sobre todo para mí y también para ustedes porque existen un millón de tutoriales de Kim Kardashian en redes sociales. Pero pues no, no, no le encontré como la manera de hacer trampa porque el challenge es ese. Entonces, KK Beauty, Kim Kardashian, les voy a hacer un look, no necesariamente una copia del maquillaje de Kim Kardashian, pero como que para mí lo que representa a Kim Kardashian. ¿Por qué es un reto? Pues porque yo soy súper lo opuesto a Kim Kardashian. Yo uso muy poco maquillaje, no le entro tanto al contour y así, pero bueno, creo que va a estar entretenido precisamente porque me saca un poco de mi zona de confort. Así que Google Challenge, ¡empecemos! Lo primero que voy a hacer es ponerme el Moisture Surge Face Spray. Esto es de Clinique, que es un hidratante en líquido, en loción, para hidratar muy bien mi piel. Cuando te pones maquillaje que es muy pesado, es hasta más importante hidratar tu piel. Uno, porque tu piel lo va a necesitar y la otra es para que tu maquillaje se vea más parejo. Me pasa mucho que me preguntan, ¿por qué mi maquillaje se ve como que se chupa el maquillaje o como que no me queda el maquillaje? Y es justamente porque tu piel está deshidratada. Entonces, los primeros pasos, hidratar la piel. All About Eyes, que también es de Clinique, es un rolón y es en gel. Me gustan las opciones en gel cuando encima me voy a maquillar porque se absorben muchísimo más rápido y no te dejan como grasosito. Entonces, eso hace que el maquillaje se ponga de una manera más pareja, que se absorba más fácil y que pues como que no le estorbe a tu maquillaje. Además de que esta versión de All About Eyes en rolón, aquí está, ahí está, exacto. Es muy bueno también para las personas que tienden a las bolsitas debajo de los ojos porque tiene un aplicador así, que entonces sea como un masajito a la hora de ponerte. Ahora Moisture Surge en esta versión que ustedes ya la han visto en mis redes, es el Hydrating Supercharged Concentrate, que también es una versión muy ligerita de un hidratante y que se absorbe súper, súper rápido. Entonces, bueno, ¿por qué es importante preparar la piel? Porque en realidad ese es el primer paso de un buen maquillaje. Después de eso voy a entrarle a la base. Esta base ustedes la han visto mucho en mis redes sociales, se llama Beyond Perfecting, es foundation y concealer, es de Clinique también. A mí me gusta usarlo para situaciones donde necesito una buena capa de maquillaje y definitivamente Kim Kardashian no es muy de cara lavada, que digamos. Entonces le voy a entrar, pero con todo, batidero total. Este maquillaje tiene muy buena cobertura, es cobertura media a cobertura amplia, como pueden ver, te deja la piel como luminosa, pero no grasosa. Es de larga duración y me lo puse también como corrector, pero voy a usar otro corrector, este es el Beyond Perfecting, también de Clinique, porque Kim Kardashian en realidad es una mujer muy corregida y aumentada, no se dejen engañar. Normalmente uso un color que es más oscurito, uso el tono 12 y este es el 8, el Very Fair. Es un corrector que también es de larga duración, que no se me va a grietar tampoco. ¿Y por qué estoy usando un color más claro? Porque como que quiero aprovechar y usarlo un poquito como de iluminador. Entonces lo estoy usando debajo de los ojos, pero también de una vez lo voy a pasar un poquito para acá. Les aseguro que yo creo que, por lo menos desde hace, desde mis años de la televisión no me ponía tantas capas de make-up, pero también está simpático. Yo respeto mucho las diferentes maneras de maquillarse de las personas y es importante encontrar el grado en donde tú te sientes cómoda con la cantidad de maquillaje que traes. Para este look, hasta ahorita estoy como muy brillosa, voy a aplicar el clásico baking, que si ustedes no saben qué es, lo pueden buscar en redes sociales, pero a grandes rasgos se trata de que pones una capa de polvo traslúcido un poco gruesa en la zona debajo de los ojos. Eso hace que el polvo fije muy bien todo el corrector para que más adelante no se te agriete, pero también sirve si te vas a pintar la parte de los párpados de algún color oscuro o brillante para como cachar cualquier partecita de la sombra que se te caiga y después cuando te lo quites, o sea, cuando te quites la parte del baking, te vas a llevar esa sombra y no te vas a manchar la parte de abajo. Yo voy a usar el Prep & Prime, que es un polvo traslúcido de MAC, es así blanco, puede asustar un poco porque si es de que, órale, es muy blanco, pero es traslúcido, entonces no entren en pánico. Entonces, ¿cómo se hace? Capa gruesa de producto. Qué risa que ni siquiera estoy acostumbrada, entonces hasta mis capas gruesas no son tan gruesas, honestamente, a comparación de lo que yo veo todo el tiempo en redes sociales. Entonces, ok, capa gruesa de polvo traslúcido, no voy a poner de una vez un poquito más en la frente para matificar y aquí, pero enfocándome mucho en el famoso baking, o sea, en el mapache invertido, por así decirlo. Ok, mapache invertido, done. Un poquito en los párpados también, que me sirva como base de lo que va a suceder más adelante. Y Kim Kardashian, la verdad, la verdad, yo no siento que es muy arriesgada con su maquillaje. Como que le gusta el clásico maquillaje donde se ve como aquí más clarito y después en la cuenca un poquito más oscuro. Ella tiende mucho como a los rosas, o sea, como neutro rosa, medio gris, medio moradillo, medio gris oscuro, medio negro. Entonces yo tengo esta paletita de MAC. Esta es de las que, esta se llama Interior Life, esta paleta. Ya venía así armada. Hay algunas que también tú puedes ir armando según los colores que te gusten y así, pero yo siento que estos colores son súper Kim Kardashian. Entonces voy a ponerme, ¿qué voy a poner? Me voy a poner el más clarito en la zona del párpado móvil. Ese color se llama, se llama Star Twist, algo así. Entonces esto es como un morado clarito, que nada más es como para darle un poco de luz. Es una paleta de puros tonos muy mate. Como les digo, es mi interpretación, como que cuando escucho así que alguien dice Kim Kardashian, de cómo yo la ubico, en los colores que yo la ubico, obviamente a la calinda, ¿no? Nunca pretendería yo ser una de las Kardashian porque pues no me parezco. No me parezco y no estamos dentro del presupuesto tampoco. Ok. Después un poquito de este tono como morado gris para dar un poco de profundidad. Kim es muy de profundidad. Me acuerdo que cuando salió al mundo Kim Kardashian, como que ella revivió muchas cosas del mundo del maquillaje que ya no se usaban, como por ejemplo el contorno, como este look en donde es más clarito y más oscuro afuera. Son cosas, o sea, ella no inventó ninguna de estas técnicas, pero definitivamente sí las revivió y para mí sí es un ícono del maquillaje. No porque sea mi estilo, repito, sino porque es muy característica la forma en la que ella hace las cosas. Podría también hacer este tutorial con maquillaje de su marca, pero no tengo. Ok. Y a difuminar. Un poco más de maquillaje. Ahora con el gris. Otra vez aquí donde la profundidad. Lo que me gusta mucho del tema Kim Kardashian es que, digo, antes no, cuando empezó, pero ahora desde hace muchos años como que tiene muy claro cuál es su paleta de colores y eso me gusta. O sea, la veo como muy gris, rosa, negro, ¿no? O sea, no la veo tanto haciendo experimentos raros de tonos, ni en su maquillaje, ni en su manera de vestir. Y eso también como que se traduce a cierta elegancia, si es que se puede usar esa palabra, ¿no? A la hora de describirla. Pero sí ha habido una evolución en su estilo y a mí me gusta mucho el tipo de colores que usa ahora. Ok. Ahí va la cosa. Hasta ahora, todo bien. Voy a delinear con un poco de negro, como que haciendo un poco de un smoky eye. Los delineados en lápiz son muy buenos cuando los vas a difuminar porque son muchísimo más cremosos. Entonces, si tú te estás tratando de delinear y que te quede un cat eye precioso, mejor no usas lápiz, mejor usa una brochita o un delineador en gel. Pero si la idea es que lo vas a difuminar, el lápiz es tu mejor opción por mucho. Este se llama Smolder y es un tono muy clásico, un eye call de MAC. Este es de línea, lo encuentran en cualquier lado. Es un negro como muy oscuro y muy, muy cremoso. Voy a regresar con mi brochita que ya había usado para agregar la profundidad. Todas las brochas que estoy usando, por cierto, el día de hoy son de MAC. Me gustan las brochas de MAC abajo porque aguantan toda la vida. Y sin producto nada más estoy como difuminando un poquito ese delineado. Esto es como lo que se hace también en el clásico smoky eye. Ay, siento que me hace falta maquillaje, oigan. De verdad estoy acostumbrada a hacer las cosas completamente al revés y muy neutrales. No le estoy echando ganas a mi Google Challenge. I'm sorry. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí les va, ahí les va. Ahora un poco de negro ahí, de una vez. Yo pensé que me iba a salir con la mía con los tonos neutros, pero ya vi que no estoy dando el ancho. Perdón por decepcionarte, Kim, perdóname. Ok. Yo digo que esto es lo que puedo hacer de los ojos antes de que me dé el patatús y me desconozcan el espejo. Ahora vámonos con... ¿Qué nos vamos? Me voy a ir con las cejas. Normalmente yo mis cejas las dejo en paz porque tengo el microblading, pero siento que no voy a poder dejarme nada en paz el día de hoy con este challenge. Así que yo tengo un lápiz. Este es el Belux Brow Liner en el color top. Es de MAC, entonces tiene el lápiz de este lado y un como peinecín, brochecín para peinarte las cejas del otro. Me podría clavar tres mil horas en hacer la ceja perfecta a la Instagram, o sea, a la Kim Kardashian, que es marcarla mucho de aquí abajo, hacerla muy, muy definida. Aquí arriba hacerle como un poco el efecto de los vellitos hacia arriba. Después esto como que lo dejan en paz, esta parte de aquí, esta parte ya la marcan otra vez, donde está el pico y marcan otra vez este. Existe la versión de hacerte las cejas con cien millones de productos, o sea, con un primer, con algo que le agregue un poco de vello, con pintarlas, con gel, con muchas cosas. Pero esto es un Google Challenge. Tampoco me voy a clavar tres siglos en imitar todo a la Kardashian, pero sí me voy a dejar una buena, buena ceja. ¿Diferencia? ¿Quién está linda? ¿Quién está linda? Ok, vamos a seguir. Oigan, me siento rarísima contando maquillaje. Y eso que todavía no acabo. Ok, entonces ahora para fijarlas, un poco de gel. Este es el gel transparente que también es de marca. Y se peinan hacia arriba. Y la parte de aquí ya la peinas hacia abajo. Como que ese es en realidad el secretito de la ceja Instagram. Es que esta parte de aquí se la dejan como disque despeinadita. Vivimos en una era muy casual producida. Ok. Wow. Me siento intensa, ¿no? Como que... Ok. Ahora me voy a quitar mi polvín que me había puesto para el baking porque me voy a hacer la piel y después ya me voy a hacer las pestañas. Cuando haces cosas con polvo, no es buena idea hacerlas después de tus pestañas porque muchas veces termina ese polvo sobre la pestaña que ya maquillaste. Entonces voy a hacer como un pequeño paréntesis para hacerme mi contouring. Y después ya regreso al tema de las pestañas. Pero no crean que se me ha olvidado porque es parte esencial de un maquillaje con mucha producción. Tengo esta paleta que yo armé. Esto es de Mac Pro. Entonces tú vas y pones los colores que quieras. Y son paletas muy buenas para cuando vas a hacer contour porque ahí puedes escoger como que los tonos que a ti te quedan. Entonces, contorno. Empecemos. Algo oscuro aquí. Me voy a dejar ir un poco. Ahí está. La idea es que donde está tu hueso, justo abajo pongas el color. ¿Ya vieron? Parece que tengo pómulos. Súper acá. El otro lado. Entonces el chiste es como difuminarlo, pero no muchísimo. Luego un poco aquí. Kim también es muy de usar mucho contorno en la frente. Bueno, Kim es muy de usar mucho contorno en todos lados. Es la reina del contorno. A veces hasta parece como que trae un poco sucia a la cara, honestamente. Uy, Calinieves. ¿Dónde estás, Calinieves? Ya desapareciste. Un poco en la nariz, ¿por qué no? Como no tengo a la mano una brocha más delgada, lo que hago es con esta misma brocha con la que apliqué el contorno, solo la aplasto con los dedos y me la pongo en las orillas de la nariz. Uy, me siento rarí siní, oigan. Rarí siní. Necesito difuminar esta historia. Entonces con una brocha grande voy a difuminar un poco, pero tampoco crean que muchísimo, porque la verdad ella no se difumina mucho. A ella sí se le nota bastante el contorno, porque yo creo que también ella está tomando en cuenta que está siendo fotografiada, bueno, mundialmente, entonces es como más importante cómo se ve en la foto que cómo se ve en la vida real. Estoy segura que si la ves en la vida real se le nota muchísimo el maquillaje, como a mí. Que tal vez a ustedes no les está causando el shock que a mí, pero yo en shock, en shock es. Ahora voy a poner un color claro, porque para un buen contour también necesita estar la parte que es clarita. Voy a poner la parte de arriba de la ceja. Aquí todavía no entro con brillo. Esto nada más son colores claros. Y si ustedes se quieren clavar más en el contorno, existen muchísimos videos, incluso videos de Kim Kardashian explicando cómo hace ella su contorno en YouTube. Entonces no se limiten por mi interpretación hippie relajada de lo que es un contorno. Ok. Después de eso voy a entrar con un bronzer. Este es de Bobbi Brown. Es así. Entonces tiene bronzer, pero también tiene bastantes brillitos y me lo voy a poner como si fuera rubor en toda esta zona. Para Kim, según yo, según yo, para mi amiga Kim, lo más importante es todo lo que sucede con su piel. Es lo que yo veo que es como más clásico de ella. No tanto lo que se pone en los ojos, no tanto los labios, aunque bueno, ahorita vamos a llegar a labios y les voy a decir algo. Y también aquí, una vez. Con la brocha grande, con la brocha grande. Quedé como 16 tonos más oscura de lo que soy. Ok. Ahora para el blush, que ella no es tampoco de blush muy, muy oscuro. Digo, muy como rosa. Entonces voy a ponerme algo que también tiene iluminador. Esto se llama Shimmer Brick Contact. Es de Bobbi Brown. Y tiene como muchos colorcitos. Yo le voy a entrar a los rosas que están aquí, que también brillan. Todo brilla porque hashtag Kim, la reina del contour. Entonces, y del Shimmer y de todas las cosas que conocemos en el mundo de las YouTubers y las Instagram makeup artists. Entonces, le voy a entrar, no con todo, para mí con todo, para Kim. Este es un día fresa cualquiera de iras de pilates, siento yo. De este mismo Shimmer Brick, voy a usar el color más clarito como highlighter. Me lo voy a poner aquí, en la naricilla. Me lo voy a poner aquí, abajo de la ceja. Obviamente me lo voy a poner aquí porque no tengo suficientes caps. Me lo voy a poner también aquí. Y voy a pasar a la boca. Kim casi siempre trae colores bastante neutros. La he visto muy pocas veces con labial rojo. Entonces, voy a usar este que es un lápiz de mis favoritos de MAC. Se llama Dervish. Ya ni se le ve el nombre casi, ¿no? No, se llama Got to have it. Y me voy a delinear ligeramente por afuera la boca, ligeramente. A ver qué tal me quedo. Y si no, este, pues perdón. De una vez. Y un poquito de brillo. Este se llama... Es el número cinco. Bubbly Pop. Es de Clinique, que tiene unos brillos espectaculares. Me gustan mucho los labiales de Clinique porque además son muy cremosos. Y en este caso, este es brillosísimo. Es neutro, pero tiene un brillo como muy, muy satinado. Perfecto para usar si estás haciendo un look normal, ¿eh? No crean que tiene que ser un look así en este nivel de producción. Este yo lo tengo en mi bolsa y lo uso diario como para, ¿no? Cuando nada más quieres un toquecito de color y así. Me gustan como que los productos que tienen esa versatilidad. Ok. Y regreso a las pestañas. Me las voy a enchinar. Las Kardashian, la verdad, según yo, no van pero ni al súper. Iba a decir al súper, pero luego me acordé que tal vez no van al súper. No van ni a... No sé. A ningún lado. No van ni por un café sin pestaña postiza, según yo. Pero ahí sí es donde dibujo mi línea. Entonces, donde pinto mi raya. Dibujo mi línea. Estuvo rarísimo. Donde pinto mi raya. Entonces, yo con un enchinador y una buena máscara de pestañas no voy a hacer el efecto pestaña postiza y ahí lo vamos a dejar. Voy a usar este. Es el Up For Everything Lash de MAC. Este es Waterproof. Es el nuevo lanzamiento de MAC pensado en las mujeres mexicanas porque aguanta muy bien. No te bajan las pestañas. Te hace como el efecto pestaña postiza, muñeca. No se te escurre. Entonces, es muy bueno para el nivel de humedad en el que yo vivo o para eventos, o para la noche, o para el anto, o para la boda, o para... Y creo que está bueno para complementar este look. Ok, ya terminé. Gracias, Kim Kardashian, por existir. La verdad estuvo más simpático de lo que pensé. Siento que necesito más iluminador. Me voy a poner más iluminador. Tengo este de MAC. Es el en Silver Dusk. El Iridescent Powder. Me voy a poner más. Siento que no tengo suficiente iluminador. Y que Kim me estaría decepcionado. Oh, yeah. Aquí estamos hablando. Con esto estamos hablando. Oh, my God, guys. Ya está. Oh, yes. Así era la onda. Ok. Ya. Oficialmente soy la persona más maquillada del pueblo. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y por ser la inspiración de mi makeup del día de hoy. Y espero que lo disfruten. Si ustedes tienen ganas y curiosidad, metan. Es el Google Challenge. Es la primera letra de su nombre. La primera letra de su apellido. Seguido de la palabra beauty, makeup o style. Y la imagen que le salga, en base a eso tienen que hacer su maquillaje. Entonces, por ejemplo, podría ser, no sé, unos pájaros. Y entonces, ok. ¿Tú cómo interpretas eso? ¿Y cómo lo traduces a maquillaje? Podría ser cualquier cosa en realidad. Entonces, si sí lo hacen, o aunque no lo hagan, solamente pónganme en los comments qué imagen le salió para yo saber más o menos de qué va la cosa. Porque puede estar muy simpático. Yo soy Kalinda y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias por verme. Que estén muy bien. Bye. Adiós.